saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y está bueno tiene que ver con una idea que tuvo el último fallecido en una carrera fórmula 1 el francés jules fianchi bueno como ustedes saben ha nacido la asociación jules fianchi que sirve para impulsar a jóvenes talentos del deporte motor y es por eso que el miércoles de esta semana se lanzó se lanzó su página web www.jules fianchi society.org ese es el título de la página está la dirección web de su página web y es por eso que uno de los sueños este es uno de los sueños que tuvo la que tuvo el fallecido piloto de fórmula 1 y es por eso que la familia bianchi ha hecho realidad uno de los sueños de su fallecido hijo jules y el mismo y el mismo sueño era crear una asociación para posibilitar el futuro de las jóvenes promesas del deporte motor y asegurar que el éxito no dependa del dinero no dependa de ganar dinero sino no dependa del dinero sino de lo que haga del talento de eso depende de eso depende solamente ser piloto de carreras no no del dinero sino de lo que hacer a través de su talento y bueno muy buena iniciativa que tuvo la familia del fallecido piloto francés y espero que esta fundación siga durando y espero que siga durando la asociación jules fianchi para impulsar a las jóvenes promesas del automovilismo y bueno del deporte motor en general quiero decir bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefco yo te fui uno adiós que me